Hola que tal, buenas tardes chicos, espero que les vaya interesando, a veces los tecnicismos son difíciles pero bueno, hay que conseguir un poco de soltura e ir viendo algunos puntos, algunas otras que los vamos a ir profundizando. Bueno, vamos a empezar la clase 3, espero que les guste, vamos a hablar de la profundidad de campo, del estilo bokeh, que son esas luces difusas detrás, la profundidad del campo es algo importante, sobre todo teniendo en cuenta las aperturas de diafragma y eso, para poder conseguir el foco en un lugar, o todo enfocado, para darles un poco las ideas de cómo se consiguen ciertas fotos que a veces nos sorprenden. También veremos contraluces, está bueno, siempre veo que les gusta mucho esta parte y bueno, por lo que me pidieron los otros días, algo un poco de fotografía sobre humo, también algo de fotografía de gastronómica y algo que nos gusta todo y que lo usamos todo el tiempo es la fotografía de retrato y de autorretrato, un poco más profundo, un poco más con esas ideas que puedan conseguir de que la emoción en las miradas y todo esto, a veces las selfies son un momento, captar ese momento y la verdad es que es muy buena idea, se basa en esto, pero bueno, para conseguir esos detalles que mejoren estas fotos. Todos los puntos que vayamos consiguiendo mejorar van a hacer que nuestras fotos vayan planteando de otra manera el criterio de cada uno de ustedes. Y bueno, nada, prefiero que nos vayamos conociendo de a pocos, entonces cada pregunta y cada respuesta y cada emociones que puedan ir contándome nos va a hacer muy bien para nuestra fotografía. ¡Vamos a ello! Bueno, recuerdo cuando empecé con esto de la fotografía, una de las cosas que más me impresionaba era ver ese desenfoque en una parte de la foto y en un lugar que se realzaba solamente con el foco, en un solo lugar se realzaba la foto. La verdad es que era emocionante ver y saber e intentar ver por qué, cómo se daba esto y está estrechamente ligado a la apertura del diafragma. Con esto podemos controlar lo que es la profundidad del campo, que yo esté enfocado aquí, que la parte de atrás mío esté desenfocada, que la parte de adelante esté desenfocada o que esté todo el plano enfocado o buscar lugarcitos en una parte de la cara sin que tenga, tenga un efecto hecho en postproducción, sino conseguirlo con la fotografía, para realizar ese punto que queríamos ver. Esto se llama profundidad de campo. Mientras más apertura del diafragma, menor es la profundidad del campo. Y al revés, mientras menos apertura del diafragma, mayor profundidad del campo. Ahora lo vemos. La profundidad de campo y la apertura del diafragma. La apertura del diafragma está estrechamente relacionada con lo que conocemos como profundidad del campo, que no es más que la cantidad de zona enfocada en la imagen. A más apertura del diafragma, valor f pequeño, menor es la profundidad del campo o zona enfocada en la imagen. Y por el contrario, a menor apertura del diafragma, valor f alto, mayor es la profundidad del campo o zona enfocada en la imagen. En definitiva, las grandes aperturas no solo te permitirán una mayor entrada de luz, sino que también podrás centrar la atención a través del desenfoque que proporciona. Por el contrario, si lo que quieres es mucha profundidad de campo o reducir la entrada de luz, deberás cerrar el diafragma. Acá tenemos un ejemplo. A diafragmas más abierto, los números f más bajo, menor profundidad de campo. Quiere decir que donde nosotros enfoquemos, todo el resto va a estar desenfocado. Acá tenemos otro ejemplo, donde vemos un paisaje que está totalmente enfocado. Diafragmas más cerrados, los números f más alto, 22, permiten mayor profundidad de campo. Todo, todo lo que vemos está enfocado. Ideal para paisajes. 10 maneras de conseguir fotos creativas jugando con la apertura de tu cámara. La apertura, aún sin saberlo, es una de las cosas que más nos llaman la atención cuando empezamos en el mundo de la fotografía. A pesar de que son múltiples factores los que influyen en una imagen, uno de los más destacados, siempre les digo, es la apertura de diafragma, de nuestro objetivo. Y también es uno de los primeros que deberíamos empezar a conocer por su utilidad a la hora de controlar tanto la luz como, acá lo vemos, profundidad de campo, zona enfocada en la imagen. Es con estos dos conceptos iniciales con lo que, una vez aprendido, podrás jugar para crear imágenes muy creativas. Abriendo el diafragma. Cuanto más abierto esté el diafragma de tu objetivo, los valores cf, los números cf son bajos, por ejemplo, f14, f18, entra más luz. Más luz entrará a través del mismo hacia tu sensor. Asimismo, a diafragma más abierto, menor profundidad de campo o zona enfocada en la imagen. Cerrando el diafragma. Por el contrario, cuanto más cerrado esté el diafragma de tu objetivo, valores f, los números f altos, por ejemplo, f16 o f22, menos luz, entrará a través del mismo hacia el sensor de tu cámara. Respecto a la profundidad de campo, a diafragmas más cerrados, en estos valores, mayor profundidad de campo o zona enfocada en la imagen. Al abrir el diafragma, disminuye la profundidad de campo, lo que nos permite utilizar las zonas enfocadas de la imagen para resaltar aquellos elementos que nos interesan por encima del resto, al centro de interés. Acá vemos la figura enfocada y las otras dos totalmente desenfocadas. Esto es una profundidad de campo muy pequeñita, solo está esta parte enfocada. Aquí puedes ver que hemos conseguido una gran profundidad de campo en esta parte, donde está todo enfocado, de modo que la cámara nos enfoca una amplia distancia. En cambio, aquí hemos reducido muchísimo la profundidad de campo, o sea, la zona bajo enfoque, de modo que en la foto saldrá todo desenfocado, excepto lo que haya sido enfocado. Acá lo vemos. Esta parte de la cámara está enfocada, la apertura de diafragma es grande, grandísima. Estos son objetivos súper profesionales, generalmente el que manejamos el F4. Entonces vemos la profundidad de campo, pero al estar tan abierto, vemos que la profundidad de campo es cortita, en esta parte. En cambio, acá en el diafragma es más cerrado, los números F más altos, entre F11 y F16, es mucho más amplio la profundidad de campo, entonces tenemos mayor zona de enfoque, digamos. Y acá se nota mucho en el metro, para darnos cuenta de la cantidad de profundidad de campo que tenemos. ¿Cómo aplicar esto en la vida real? Profundidad de campo grande. Se suele utilizar generalmente en situaciones en que queremos que todo aparezca enfocado. Por ejemplo, fotografía de naturaleza, paisajes, montañas, etc. Y la profundidad de campo pequeña, la utilizamos en situaciones en que nos interesa captar la atención del espectador y centrarlas en un punto concreto. Por ejemplo, para darle protagonismo al sujeto de un retrato, o para destacar un objeto entre varios. También se suele usar pequeñas profundidades de campo en la fotografía macro, en la que, al igual que en los retratos, nos interesa realzar un determinado espacio u objeto. Efecto bokeh. El efecto bokeh viene de una palabra japonesa que significa desenfoque. Justamente es esto que hablábamos de la profundidad de campo. Es dejar el sujeto muy en foco, generalmente un retrato, y el fondo y lo de adelante desenfocado, totalmente desenfocado. Se lo entiende más a este concepto, el bokeh, con esas luces más navideñas, si lo vemos, o nocturnas, donde se ven muy desenfocadas las luces y el sujeto o la persona en el retrato muy enfocado. Este es realmente divino, impresiona mucho, y bueno, ahora les doy unos ejemplos. Bukeh. Esta técnica tan visual te encantará, y se hace básicamente jugando con la luz y aperturas grandes. Acá lo vemos en la copa, súper enfocada, y las lucecitas de fondo, totalmente desenfocadas. Esto es algo más común de ver, un objeto que puede ser un retrato súper enfocado, y las luces totalmente desenfocadas. Esto, como lo dije antes, todo lo que está antes de esta imagen está desenfocado, y lo de atrás totalmente desenfocado. Acá lo vemos, generalmente se hacen estas fotos en Navidad, y con retratos totalmente enfocados, y las lucecitas detrás desenfocadas. Esto tiene una técnica, con mucha paciencia se logra. Acá lo vemos con un retrato. Estas luces, muy navideño, de hecho, me gusta mucho la perspectiva que le han dado. Con las lucecitas de fondo muy desenfocadas, hasta el gorro de la chica está desenfocada. Ingredientes para lograr el efecto bokeh. Cámara, preferiblemente reflex digital. Si no tenemos, bueno, se intentará con el celular, pero cuesta mucho por una cuestión de apertura de diafragma. Objetivo con una gran apertura de diafragma. Un trípode. Luces de árboles de Navidad, o similar, que te servirán de segundo plano. Peluche, muñequito, taza de té, tu mascota, tu hermano pequeño, o la misma abuela que hará de sujeto principal. Un espacio físico suficiente, amplio sobre todo, alargado, conviene hacer el ejercicio en un salón o en una habitación amplia. Lo cual te dará libertad para componer la foto a tu gusto. Un ambiente con luz tenue, y ganas, muchas ganas de disfrutar. Acá vemos un retrato infantil, muy bien iluminado, desde su parte izquierda. Para darle toda una sensación de que esas lucecitas, como que se las está comiendo. Pasos para elaborar un buen bokeh. Cuanto más grande sea la apertura de diafragma del objetivo, más fácil te resultará conseguir el efecto. Básicamente, cuanto más reducido sea este valor F, mejor. Coloca la cámara encima del trípode, para tener algo más de estabilidad. Dependiendo de las condiciones de luz que tengas, puede que corras el riesgo de obtener una foto movida o borrosa. De ahí la necesidad de realizarlo en un buen trípode. Bien, la cámara está puesta a punto, ahora hay que preparar la escena. Coloca las lucecitas en segundo plano. Las puedes poner de la manera que quieras. Horizontales, verticales, colgadas en un árbol navideño, encima de un sofá o como te resulte más práctico. El sujeto. Lo he dejado para el final, ya que si es tu abuela se puede hartar mientras tú preparas la escena. Incluso si fueras a utilizar un muñequito o un peluche, conviene dejarlo para el final, porque así lo colocas en función de dónde y cómo tenga las luces del fondo puesta. Aquí conviene seguir la regla de los tercios, que dice que el sujeto no hay que ponerlo centrado nunca, sino a uno de los lados del encuadre. ¿Se acuerdan de esto, no? Bien, un poco a la derecha, bien a la izquierda, esto lo vemos nosotros. De modo que el sujeto estará a un lado y las luces justo en el lado contrario. Así te aseguras de que el sujeto principal no las tape. Ahora vuelves a la cámara, enfocas al sujeto y disparas. Y ya está, ya conseguimos nuestra foto. Fíjense que esta es muy simple. Unas lucecitas que son tipo corazones de fondo y bueno, el muñequito y ya está. Ahora hablemos del contraluz. Es algo que nos encanta hacer. A veces no sabemos cuál es la base o las funciones, cómo se realizan. Pero la verdad es que es muy fácil. El contraluz es tener una fuente de luz, ya sea artificial o natural, frente a la cámara. Que generalmente o lo tapa un sujeto o un objeto o lo dejamos fuera de encuadre. No es como la luz que estamos acostumbrados a hacer para poder iluminar bien la zona del objeto o del cuerpo humano. Como acá lo tengo yo, tengo una luz sobre mi izquierda para darme un recorte en la cara y otro sobre su derecha. El contraluz se produce con una fuente de luz que va directo hacia la cámara. Puede ser artificial o natural, pero que va hacia la cámara y lo tapa o puede cortar esa luz un objeto o un sujeto. Entonces se puede ver un recorte. Generalmente se utiliza en cine o en fotografía de moda, en retratos de moda. Generalmente ese recorte que se ve desde el fondo para poder dar. Esas son luces tenues, pero al incorporarle las luces de frente se consigue iluminar todo el ambiente. En cambio el contraluz es muy baja la luz sobre el objeto o el sujeto y una luz impresionante detrás. Generalmente lo hacemos nosotros con el sol. Con el contraluz sobre todo se empiezan a ver muchas más texturas, se ve más el volumen del ambiente. Se acuerdan que hablábamos la otra clase de esa profundidad que se da, de esa perspectiva. Te le da mucha más frescura, no sé, los perfiles que se consiguen. Esto que hablaba recién, que es un recorte sobre el cuerpo humano. La verdad es que se consigue esto sobre las siluetas. Esto es un romanticismo que tenemos a veces sobre los contraluces. Se pueden conseguir cosas muy cálidas, de mucha emoción. Se pueden utilizar sobre estas cosas y ahora la vemos. Contraluz. ¿Qué es una fotografía contraluz? Antes de continuar con lo que nos ofrece el contraluz, vamos a definirlo bien para que no haya dudas. Las fotos a contraluz se caracterizan porque la fuente de iluminación, bien sea natural o artificial, se encuentra frente a la cámara y no detrás o en un lateral. Se pueden presentar varias opciones. Que la luz no incida directamente sobre la cámara porque está tapada por el sujeto u el objeto o porque decidamos dejarla fuera del encuadre o que sí que disparemos directamente a la fuente de luz. Acá vemos un ejemplo. Fuente de luz dentro del encuadre. Aquí está la fuente de luz. Otro tipo. La fuente de luz fuera del cuadro de imagen. La luz viene por aquí y le da en la espalda al bicho. O fuente de luz justo detrás del objeto. Igualmente puedes comprobar en las imágenes anteriores que el contraluz puede darse con sujetos bien iluminados, rodeados por un haz de luz o en forma de silueta. Las siluetas además pueden ser muy opacas o estar algo iluminadas. Todo dependerá de lo que desees conseguir. Texturas. Las fotos a contraluz realzan los detalles de la imagen de una manera especial. Es como si cada uno de los elementos y sus componentes cobraran vida o tuvieran un halo mágico, como si pudieras tocarlo. Fíjate en esta imagen, sobre todo en el tallo y observa como se resaltan los cabellos en este retrato. Los cabellos se ven al detalle al contraluz. Y esto le da un halo a toda la figura. Frescura y naturalidad. Las fotos tomadas a contraluz tienen una dosis extra de naturalidad y frescura. Estamos más acostumbrados al sol que a los flashes. Y ver en una imagen el sol de frente nos hace sentirnos como en casa. Perfiles de luz. Otro de los maravillosos efectos del contraluz es el perfil que trazas sobre los protagonistas de la imagen. Es como si con un pincel luminoso dibujaras el contorno de los sujetos u objetos. Pero no los tienes que hacer tú, ya que lo hace la luz por ti. Y lo hará más dorado si es al atardecer o al amanecer. Eso sí, tienes que encontrar el ángulo ideal para conseguir este efecto. Aquí vemos el contorno en la imagen. Siluetas. Ya he mencionado al inicio que también hablaríamos de la silueta. Y es que merecen que se hablen de ella. ¿Por qué? Porque aportan dramatismo. Porque cuando cuentan sin mostrar sutilmente. Porque generan un halo de misterio. Porque dejan lugar a la imaginación. Lo importante es que captures una silueta interesante, sugerente. Y si cuenta una historia, mucho mejor. Puedes verlo en este ejemplo. Los dos niños mirando por una ventana hacia el mar. La luz como protagonista de la imagen. Acá lo vemos. Está iluminando desde el lado derecho hacia abajo en un atardecer. Y el ciclista, la verdad es que es precioso. Translucidez. Todo aquello que posee la virtud de ser translúcido es un perfecto protagonista para el contraluz. Por su capacidad para dejar pasar la claridad. Si hacemos la fotografía al lado contrario al de la fuente de luz, la transparencia se hará más evidente. Y todos los detalles serán destacados, llenándose de vida y de un color especial. Una vidriera, las alas de una mariposa, una tela sedosa, los pétalos de una flor, ven realzada su belleza al retratarlos a contraluz. Pétalos de amapola a contraluz. Se ve, no se alcanza a ver el fondo, pero bueno, notamos que la textura es muy diferente y más bella. Acá las alas de la mariposa. Donde se cruzan las dos alas, ahí está más oscuro, pero donde está solo una ala, se vea el contraluz casi, traslúcido. Una cosa interesante que me preguntaron esta semana fue cómo conseguir que se vea el humo. El humito en la comida sobre todo. Bueno, vamos a ver otra parte que es la parte de fotografía gastronómica, pero les quería comentar y remarcar un poco sobre el humo, que a veces creemos que es muy difícil, pero bueno, lo que hay que tener es paciencia, un poco de tiempo y algunos elementos para poder conseguir esto. Ahora lo vemos. ¿Cómo hacer fotografía de humo? Siempre has querido hacer una fotografía como esta, pero pensabas que era extremadamente difícil. Ahora te explico los pasos para que puedas hacer la prueba en tu casa y veas que no es tan complicado, solo hace falta un poco de paciencia a tiempo y algunos materiales. Materiales. Trípode, tela negra para el fondo, que sea mate sin brillos para que no refleje la luz del flash, o la luz que tengamos, palitos de incienso y un flash. ¿Cómo preparar tu mini estudio casero? Coloca la tela negra sobre el fondo y frente a ella el trípode con tu cámara. Para hacer posible con un objetivo macro. Si lo tenemos, si no, bueno, con el celular como lo tengamos. Si no tienes un macro, prueba con el que tenga, también se puede conseguir. El flash tiene que colocarlo a un lado, formando 90 grados con la cámara. Esto sí, tengámoslo en cuenta chicos. Si no tenemos un flash, una luz continua, un velador. ¿Sí? Formando 90 grados con la cámara para que no ilumine el fondo. Eso es lo que necesitamos conseguir. Porque si no, al no estar en negro, después vamos a ver los detalles del lienzo. Colocar la cartulina negra. Bueno, en este caso es una cartulina negra entre la tela y el flash externo. Acá la vemos. Esto vendría a ser la cartulina para que no ilumine, no tenga nada de luz el fondo. Entre el fondo y la cámara, obvio, coloca tu fuente de humo. Acá lo tenemos. Aspecto técnico, esto es por las dudas que quieran ir probando. Lo ideal es un enfoque manual. Por eso te aconsejo que utilices el trípode. El trípode está fijo y si no mueves la varita, el enfoque servirá para distintos disparos. Debes poner la ISO lo más bajo posible para que no genere ruido. Y el modo en prioridad de apertura. Eso si tenemos cámara reflex. Lo ideal en el diafragma es entre F8 y F11. Pero haz varias pruebas para comprobar si la exposición es adecuada o no. Y reajusta los parámetros hasta que consiga el efecto que quieran. Evitemos que haya corrientes de aire en la habitación. De lo contrario será muy complicado controlar el enfoque. Claro, cuando se va moviendo el humo, va intentando enfocar por distintos lados la cámara y se nos va a hacer más complicado. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Una vez que consigas ajustar los parámetros, podrás darle vida al humo y disparar todas las veces que quieras para capturar infinitas tomas. Ninguna imagen va a ser igual a la anterior. Acá estos chicos con humo. Acá con velocidades de obturación muy lentas como para captarlo. Bueno, esto podríamos hacerlo nosotros. Se dan cuenta que el fondo, que acá en este caso es una pared, está muy levemente iluminado para darle más contorno a la imagen. Esta me parece espectacular. Tiene una luz de lado, donde el incienso está casi tocándole la cara, probablemente una niña. Y la luz de la ventana hace que la composición sea fabulosa, porque le da ese aire de quietud, de pensamiento, de emoción. Bueno, acá el humo de un cigarrillo. Pero bueno, hay que conseguirlo. Acá fumando. La verdad es que está muy bien el encuadre que tiene por la capacidad. Tiene una luz por detrás, el sujeto, para darle el contorno. Si no, estaría muy pegado al fondo. Y una luz de frente. Se puede conseguir este efecto. Probablemente haya habido aquí un montaje para poder conseguir este. Porque si no tenemos que calentar, tenemos muy poco tiempo calentar mucho el agua. Que esté el ambiente frío para poder conseguir el vapor. Esto es lo que veíamos los otros días cuando estábamos con el chat. Bueno, aquí justamente con un bokeh. Aquí viene el desenfoque sobre el fondo. Y solamente sobre la cara de la persona. Tirando el humo. Pero al no notarse muy claramente que él lo está tirando, da toda una sensación en el espacio. Y acá las formas que podemos llegar a conseguir, obviamente con una... Esto es un montaje. Pero la verdad es que está muy bien conseguido. Con respecto a lo que estábamos viendo sobre el humo. Podemos incorporarlo en esto que vemos ahora. Que es la fotografía gastronómica. La verdad es que se ha tornado en algo apasionante. Porque en Instagram o en Pinterest y en todas estas redes sociales. Se está haciendo muy de moda mandar unas fotos sobre las comidas que estamos probando. Y la verdad es que no hay nada más lindo que después de una buena cocina. Mirar el plato y decir que lindo sería verlo plasmado en una fotografía. Y no les ha pasado de que cuando ven ese plato espectacular de una publicidad. Decís que rico, quiero comer eso. Entonces vamos a ver algunos ítems para tener en cuenta. Necesitamos por ejemplo un trípode. Es esencial en fotografía de producto. Principalmente porque la nitidez es una de las claves de cualquier tipo de fotografía de producto. La nitidez nos permite ver el detalle de la textura y del color absolutamente esencial cuando trabajamos con comida. El trípode te permitirá trabajar la composición adecuada y pausadamente. Podrás así observar con detenimiento a través del visor y levantarte y cambiar y mejorar lo que te parezca. Bueno, acá tenemos un ejemplo en un bodegón de copas de vino y uva. Reflector. Puede serte muy útil contar con un reflector dependiendo de cómo sea el lugar donde vas a hacer tu fotografía. Te permitirán redirigir y modelar la luz. Un difusor. Un difusor es una simple cortina clara o papel de seda delante de una ventana puede funcionarte como el mejor estudio del mundo. O sea que no necesitamos luces artificiales. Podemos hacerlo directamente con la luz de la ventana. La cortina te servirá para transformar la luz dura en luz suave. Entonces, al ser un difusor, a través de la cortina cuando pasa la luz, atenúa mucho esta situación. Atrezo culinario. Fondos. Diversos. Tonos. No hace falta nada muy elaborado. Con unas cartulinas, una pared lisa, una madera, etc. será más que suficiente. Vajilla. Diversa. Eso sí. ¿Por qué? Porque allá podemos jugar con la composición. Platos de diferentes tamaños, diseños, cucharas de estilo antiguo o moderno, casuelitas, manteles, servilletas. Ahora veremos un ejemplo. Madera. Sobre la que colocar tus platos. Eso es muy bonito. Queda muy bien. Son muy fotogénicas, naturales, aportan textura a la imagen y pueden ayudarte a realzar los platos. También pizarra, mármol, bueno, lo que se les ocurra. Complementos culinarios, como saleros, cascanueses, teteras, cafeteras y otros enseres culinarios que pueden ayudarte a completar la historia de tu plato en la composición. Un vaporizador. ¿Por qué? Porque al echar un poquito de agua, por ejemplo, a ciertos platos o a ponerle un poquito de aceite, algunos platos lo realzan más. Se va a ver más bonito. Mientras más color, mejor se va a ver. Acá tenemos una foto de atrezo. La ISO. Una ISO lo más baja posible. ¿Para qué? Para que sea de mayor nitidez. Que no tengan nada de grano. Para que realmente la foto sea muy pareja. Para destacar ciertas partes del plato solemos utilizar aperturas de diafragma que nos permitan trabajar con poca profundidad de campo. La velocidad. La velocidad de obturación. Si estás utilizando el trípode y fotografiando un elemento estático, en principio no debería suponer un problema, pero si quieres añadir un punto artístico a las composiciones y fotografiar el movimiento, por ejemplo, la harina cayendo, la sal, la miel, especia, lo que se te ocurra, entonces deberás recordar que para congelarlo necesitarás mucha luz. ¿Se acuerdan de esto, no? De la velocidad de obturación. Mientras más alta la velocidad de obturación, se congelará lo que esté en el plano. Y mientras más baja la velocidad, se va a tener un movimiento. Los balances de blanco, esto sí hay que cuidarlo, porque para que la foto no tenga muchas luces frías ni muchas luces cálidas, porque si no se torna o rojizo o muy azulado. Para la composición. Si no sabes por dónde empezar, te recomiendo que lo hagas ciniéndote a las reglas o normas de composición básica, las que hemos visto. Regla de los tercios. El espacio negativo. Ahora vamos a ver algún ejemplo. ¿Se acuerdan de la parte donde no haya nada en la fotografía? Solo el objeto. Para que no desviar la atención. Formato vertical. Generalmente se utiliza en fotografías gastronómicas. Pero realmente, bueno, esto es según lo que quieras hacer. Y menos es más. Composiciones abarrotadas de elementos colocados al azar hacen que la vista del espectador se pierda en un total cabo. Acá vemos. Tenemos el plato principal y algunas cosas de atrezo. Una simple madera y esto. A mí me parece que hay demasiadas cosas, pero bueno, pondría menos. Aquí, si le ponemos unas gotitas de agua, se va a ver más apetecible estas dos cosas. Punto de vista. Es un campo donde puedes dar rienda suelta a la creatividad, ya que la fotografía culinaria permite numerosos y atrevidos puntos de vista. El ángulo a 45 grados. Es decir, si tenemos el plato sobre una mesa, nosotros un poco más arriba, sobre un lado del plato, hacemos la fotografía cenital. Es este tipo de fotografía. Y normal, si nos ponemos directamente a la misma altura del plato. Más cerca, más alejados, con las cucharas. Veo que hay muchas cosas en esta fotografía, pero bueno, nada. Cada uno lo va haciendo, es lo que les digo. A mí no me gustan demasiadas cosas para no llenar tanto el espacio. En este caso, acá se ve más liberado al utilizar una fotografía cenital. Sacaría muchísimas flores, pero bueno, la verdad es que acá se ve mejor que en esto. Generalmente, en fotografías de platos gastronómicos, la luz que se utiliza es la lateral. Por eso, se dice que está bueno utilizar la luz de sol. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo que entre por la ventana. Bueno, poco tiempo, dos, tres horas, pero bueno, una foto de plato a veces lleva ese tiempo. Es seguramente el ángulo de iluminación más utilizado en fotografía gastronómica. Ya que enfatiza los volúmenes y las texturas de los elementos. La luz suave y difusa empieza buscando este tipo de iluminación más amable con los elementos. ¿Por qué? Porque generalmente si lo pones con muy poquitas de esta luz, se viene adelante más el volumen de cada cosa del plato. Y acá lo que les decía, la luz natural, la más fotogénica y fácil de utilizar y la que mejor resultado nos proporcionará. Básicamente es esto. Esta es la entrada de luz, puede ser lado izquierdo, lado derecho, la cámara. Vimos una foto esta semana que la composición estaba de esta manera. Pero acá le da ese aire y ese espacio negativo del que estamos hablando, que no tenga demasiada información y aparte es justamente lo que está viéndose acá en el plato. Esta me gusta porque la textura, fíjense que la luz de la ventana viene e incide de este lado, le da mucho más volumen a todas las cosas. Y tiene, este vaso está de más, esto también, pero bueno, la verdad es que está bien compuesta y le da con esta ramita y flores, le da una frescura extra al plato. Bueno, quiero hablarles de algo que realmente me apasiona, es la fotografía de retratos. Generalmente se ve que es porque tenemos, porque somos seres humanos y tenemos esta característica de intentar atrapar ese momento, esa mirada, esa sonrisa, ese alma. La fotografía de retratos es realmente apasionante porque buscamos con ello marcar ese instante que va a perdurar toda la vida. Realmente es lo que más nos apasiona a los fotógrafos, poder quitar el alma de esa mirada, buscar en esa mirada el alma de las personas. Ahora veremos pautas para tener en cuenta sobre la fotografía de retratos, pero también la del autorretrato. Hay varias cosas que tener en cuenta para la fotografía de retratos, sobre todo algunas que ya hemos visto como la regla de los tres tercios, la ley de las miradas, pero bueno, todos estos puntos que podamos ver nos van a ir haciendo enriquecer lo que es el retrato. Realmente es atrapar a una persona en una foto y que perdure para siempre. Nos ha apasionado toda la vida, desde que se inventó la fotografía, el cine, la televisión, es ver como todo eso perdura en el tiempo y creo que es una de las partes que más nos apasiona a los fotógrafos. Espero que les guste esto que vamos a ver. Retrato. El retrato es una de las disciplinas fotográficas más practicadas, sobre todo en los inicios. Es muy probable que tengas a alguien en casa, familiares, amigos, vecinos, y si no es el caso, pero tienes una mascota, prueba a retratarla. Tipos de retrato. Lo primero que has de saber es que existen distintos tipos de planos en el retrato y no solo el primer plano, que es lo que seguro te vendrá a la mente. Vamos a verlo ahora. El plano general es el plano más lejano y en él aparece todo el cuerpo, sin ningún recorte. Acá lo vemos con la niña. Tiene el plano tres cuartos, o plano americano, es el que se corta la persona hasta las rodillas. El plano medio recoge aproximadamente hasta la cintura. Esto se hace mucho en fotografía de moda. Bueno, acá tenemos un ejemplo de plano medio. El plano medio corto incluye desde la cabeza hasta la mitad del pecho, hasta aquí, ¿no? Dándole más protagonismo al modelo. El primer plano es un plano mucho más íntimo, que solo abarca la cabeza y los hombros. Primerísimo primer plano abarca solo el rostro. Todo el rostro entero. Sería este caso. Plano detalle. Como dice su nombre, este plano recoge solo una pequeña parte que puede ser del rostro o del cuerpo. En este plano la distancia es mínima y la expresividad es máxima. Composición. La composición es otro elemento que no podemos olvidar en un retrato. Hay dos reglas básicas que son la ley de la mirada que hemos visto. Según esta norma, el mayor espacio ha de dejarse hacia donde se dirige la mirada del sujeto. Jugar con la ley de la mirada te permite contar mucho del momento o del protagonista. Y la ley de los tercios. Lo más probable es que ya conozcas esta regla, ustedes ya la conocen, y solo deba recordarte que el centro de interés suele ser la mirada, porque en planos más cercanos has de colocar los ojos en el punto de interés. En un plano general será el sujeto o el rostro el que se sitúa en las líneas de intersección. El alma en el retrato. Ahora viene la parte más difícil, el momento crucial. El instante mágico en el que decides apretar el botón porque esa mirada es justo la que desnuda a tu modelo. Porque en ese preciso instante está contando quién es. Esto no es nada fácil, requiere mucho entrenamiento y sensibilidad. Algunos consejos que les puedo dar, hablar sobre todo con los modelos. Hablar, verlo, mirarlo, ver el rostro, ver cómo es el lenguaje corporal. Cuenta mucho más de lo que intenta ocultar o transmitir, va mucho más allá de las palabras. Charla con esa persona, descubre qué esconde, qué teme, de qué presume o con qué sueña. Cuando la conozcas un poquito, averigua qué es lo que quiere contar de ella antes de disparar. ¿El rostro es el espejo del alma o eso dicen? Lo que no se dice tanto es que la puerta de entrada a ese alma son los ojos. Céntrate en los ojos, en la mirada. Te revelarán todos los secretos y enfócalo bien, por supuesto. Si están a distinta distancia y usas una profundidad de campo muy pequeña, probablemente un ojo te quede enfocado, usa el que esté más cercano a la cámara. Consejos para conseguir magníficos autorretratos. Sobre todo, ármate de paciencia. Ya te he comentado que no es una tarea sencilla. Tendrás que dedicarle mucho tiempo y paciencia, probar una y otra vez. Planifica. Te puede resultar extraño, pero un autorretrato no es una fotografía cualquiera. Un retrato tiene que transmitir tu personalidad o una emoción. Busca el lugar adecuado y piensa en el vestuario o trecho que vas a utilizar. También puedes ensayar delante de un espejo los gestos y las posturas. Elige un lugar que te define, justamente. Este chico en un sillón, tirado, tranquilo. Y esta chica, bueno, en su cama. Cuida la iluminación. La luz determinará una gran parte de lo que quieres transmitir con tu autorretrato. Luz suave, luz dura, natural o artificial. Da la importancia que se merece. En los primeros planos, los ojos han de estar bien, 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 bien enfocados. Dispara en ráfaga. Si tu cámara te lo permite, dispara en modo ráfaga. Deja volar tu imaginación. Diviértete, disfrázate, asmuesca, experimenta. La sesión te será más grata y aguantarás más tiempo sobre todo. Cuida la composición. Bueno, hemos llegado al final del curso número 3. Espero que les haya gustado. Estamos en cuarentena. No podemos salir de casa. Pero dentro de casa tenemos una cantidad enorme, enorme. Yo se los aseguro cuando comencé con esto. De puntos y detalles para tomar objetos que pueden ser una fotografía increíble. Y jugar con estas composiciones que hemos estado viendo. Voy a seguir insistiendo sobre todo en esto. Cada cosa que puedan tomar como objeto, jueguen con ello. Son poquitos minutos al día. Cuando vamos ahondando en estos temas, vamos incorporándolo y nuestra fotografía lo van a saber. Bueno, les agradezco de nuevo. Espero que les guste esta clase. Y nada, muchas gracias y que tengan una semana preciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!